Vamos con un poquito de la prueba del líder, claro que sí, primero vamos a ir con el video de la tarde y después hubo repercusiones ya con lo de la tarde porque dicen que hubo trampa dicen que hubo uno que iba y pateaba las pelotas a la miércoles lo vemos, claro que lo vemos, prueba de la tarde, primer videito así claro, ya lo anticipaba en manzana, no? ay dios poneme ese pedacito del grito por favor de nuevo del manzana la verdad que está calmo en los últimos días, está apareciendo poco el Big Apple pero mete su grito cada tanto de... ¡Alan! ¡Alan! ¿Qué tipazo? ¿Qué tipazo en manzana? Bueno, pasaban a la final, ¿quiénes pasaban? Alan, Isabel, Nicolás y Furia ellos cuatro fueron a la final, pero antes había quejas había quejas de parte de Agostina que el chino que no pudo participar de la prueba del líder le pateaba la pelota claro, lo que tenían que hacer que no lo explique es vieron que había un montón de pelotitas chiquitas bueno, tenían que buscar la pelota grande de un color que ellos tenían asignada y la agarraban y desde allá arriba, desde ese balconcito la tenían que meter en un canastito tenían que meter determinada cantidad a la noche ya en la final eran seis la cantidad que había que meter creo que eran cuatro a la tarde, si no me equivoco este... así que bueno eran por grupos, clasificaba uno de cada grupo bueno, ¿quién clasificó? Alan, Furia, Isabel y Nicolás a la final, la final muy pareja estuvo pero antes hubo quejas de Agostina contra el chino y de Joel atención de Joel contra Gran Hermano que le robaron unos tres, cinco minutos por un error que hubo de Gran Hermano vemos esa charla en la cocina esa misma entre Joel y Agostina que chino de mierda la parte como se ponía como se compenetraba al limitar ay, no tuve nada yo le dije la vez pasada no, no me importa para que sepa que después viene a hacerse el copado amiguito todo esto me hizo recalentar, boludo caía en las pelotas azules al lado de él y me las pateaba para la otra punta lo vi yo lo vi yo y después me dijeron ellas que lo vieron yo entiendo que aliente para otras personas bueno, mirá lo que me pasó a mí no me aliente pero tampoco me tire la pelota a la otra punta a mí me cago Gran Hermano directamente peor me pidieron perdón yo ya las pate pero ¿cuánto tiempo fue? fue un montón de tiempo fue como 3 minutos claro, no sé bien qué ocurrió con Joel porque obviamente la producción lo tapó esto esto es un recorte que tenemos aquí pero no sé bien qué ocurrió que Joel dice que le robaron unos minutos no sé si hubo una confusión con el color o qué fue lo que ocurrió cuando él participó pero también estaba medio enojado estaba apoyado ahí en el dispenser mirando el horizonte pensando en la prueba que había perdido este chino después estaba hablando con Agostina Agostina como dijo fue y lo encaró al chino che, pará, pará vos qué hiciste qué fue lo que ocurrió yo no te pido que alientes para mí pero esto fue lo que charlaron después y todavía faltaba la final estas eran repercusiones de la prueba del líder tu nombre literalmente lo grité dos veces porque dije bueno, lo grité dos veces no lo hice con la máxima intención porque fue como que vino rebotando la pelota y fue que la pelota vino yo estaba sentado yo en un momento estaba así mirando la pelota y fue la primera reacción que hice hice así y se fue para allá fue sin querer viste cuando vas caminando por la plaza y hay un grupito ahí jugando al fútbol y se le va la pelota vos decís que se venga la pelota que se venga la pelota y vas caminando así y se viene la pelota para vos nah bueno, algo así fue lo que sintió el chino se vino y sintió el impulso de pegarle la patada a la pelota fue lo que él explicó no hubo sanción pero bueno hubo sí molestia de parte de Agostina porque el chino revolió la pelota azul como dijo Cristian Castro porque este amor es azul como el mal azul a ver ¿quién saludo? Cintia Cintia que mañana a la noche tal vez la tengamos aquí ella es fanática era mi hermano ella nació era fanática antes de que nazca Cristian mañana a la noche quiere venir a debatir porque está de vacaciones laborales así que va a venir a debatir porque mañana tenemos un vivo hasta las 6 de la mañana gente nah, mentira no tanto pero vamos a hacer un vivo así que la tenemos a Cintia acá invitada especial de Pleita Show Micaela dice Nicolás nunca se escucha nombrar es como si no estuviera vos sabés que cuando dije Nicolás me pasó me parecía que era más famoso Nicolás el novio de Emma que Nicolás el que está dentro de la casa ¿cuál es Nicolás? dije después me acuerdo lo relaciono con el chino Darín es como el chino Darín bueno parecido parecido al chino Darín este se trancó dice Agustina no, ya lo solucionamos creo sí, sí yo vi que también en un momentito se trabó pero ya lo solucionamos continuamos bueno continuamos con la prueba del líder porque obviamente esto siguió y se definió entre los 4 finalistas ahora tenían era lo mismo la prueba un color cada uno tenían que meter 6 pelotitas en el canasto el primero que las metía se convertía en el líder de la semana y atención al abrazo que recibió uno de ellos muy bien vamos a arrancar cada uno en 2 1 vamos ahora con menos el nuevo líder de la semana atención al abrazo mira claro para el fino en la cara mira ese era el primer líder che ponganle me gusta al vivo que acá la producción me quiere echar con estos chistes que yo hago Alan nuevo líder de la semana así que tendrá inmunidad podrá salvar a alguien si no mete la pata del moro le dijo hoy 444 veces no hables del tema no hables del tema no hables del tema no hables del tema así que creo que no va a hablar del tema con nadie veremos quienes quedan en el placa al menos Alan sabemos que no va a quedar y se termina la profecía de la foto que la vamos a mostrar recordemos que ayer hablábamos de la profecía de la foto del sillón de cómo estaban sentados iban quedando eliminados algo que llamó mucho la atención mira está Hernán está Axel Nicolás Lecaelo está el paisa y seguía Alan pero Alan salió líder de la semana se ve que Alan vieron que es como una mufa esto iban uno atrás del otro porque estaba la mufa así puesta pero Alan levantó el brazo ahí pulgar arriba y sacó la mufa eso es lo que hay que hacer vieron hay que sacar la mufa de buen humor ahí la mufa se espanta la mufa se va o si no se compra en una auricula roja no sé que tenía que ver pero bueno y nos vemos la próxima acá ¿a dónde? acá 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 en Pleita Show lo